Anoche hice un pastel de calabacín que me salió riquísimo, a mi marido le encantó también. Os animo a que lo hagáis, es muy fácil y rápido. Solo necesitamos un calabacín, yo había cogido dos, pero como estáis viendo hay un montón de rodajas, así que con uno es suficiente. Jamón de york, queso, huevo y tomate frito. Bueno, voy a empezar. Estas recetas se hacen en el horno, en el microondas no tengo ni idea de cómo saldrá. Y como yo no tengo horno, pues utilizo el robot de cocina que también tiene esa opción, que me la enseñó una amiga porque yo no lo sabía. Bueno, pues en primer lugar pongo una capa de calabacines, le pongo queso en loncha, después encima jamón de york o jamón de pavo, en este caso yo le estoy poniendo de pavo. Y después vuelto a empezar otra tanda de calabacines, otra de queso, otra de jamón de pavo y otra tanda de calabacinas. Ahora encima le echamos un poquito de tomate frito, si queréis, después huevos batidos, tres huevos batidos y para terminar otra capa de queso en loncha o queso rallado. Lo ponemos al horno y mira que pinta. Riquísima.